Entonces vuelvo a retomar, de que acá hay que entender el fondo de la cuestión, ¿verdad? Como les decía, que en nuestro barrio se fundó un tren en noviembre del 57 con 11 vecinos, ¿verdad? Entre ellos mis padres, porque yo viví en el año 58. Entonces, hace unos años, uno vecino, entre los cuales me encuentro yo, porque hace 65 años que vine al barrio, entonces dijimos, ¿por qué mantener nombres que no tienen nada que ver con nuestro barrio? Por más que detaquemos la trayectoria de la señora Galada Castro, ya que en el fondo dije tónico-religionario, ya tanto hicimos. Bueno, entonces decidimos que gente que le honró al barrio pueda llevar los nombres, por ejemplo, de las calles o de otros lugares que nosotros pensamos que debemos rendirlo en la Argentina, los que vivimos todavía, a nuestros padres que no era el barrio. Y venimos a la plaza, que es la emblemática del barrio, del corazón del barrio. Porque recordad que no solamente este barrio es San Pablo, esto es Castillo, Poromo, Calgorito, Congumerado. Es todo cambiado de nombre ahora. Bueno, entonces decidimos quién podía hacer. Emiliano fue vecino nuestro, vivió acá en el barrio, su hijo, heredero único de él, vivió en nuestro barrio hasta su muerte, y ahora sus nietos vivían en el barrio. ¿Y quién es Emiliano de Fernández? Por eso, comparando, ya que creo que se volvió político el tema, comparando a Emiliano, es el mariscal de las letras paraguayas. En algún lugar en este momento está sonando el 13 de tuypí. En algún lugar están enseñando la historia de Emiliano de Fernández, un verdadero héroe civil de la patria. Porque al escuchar ese de tuypí, es lo más grande que hay, y se escucha más que el mismo barrio, es que es todo el barrio. Entonces no es un desmérito a la lucha lateral de la casa. ¿Por qué no lleva a la confusión, por ejemplo, de nación? He visto que hay unas calles que nadie conoce, estoy mirando internet, no hay artículo del Aracacho, pero por años, ¿eh? Y sin embargo Emiliano todos los días suena, todos los días se habla él, todos los días se necesita su poesía, todos los días se escucha su música, su grande tema. Y defino en nuestro barrio el dique. ¿Te parece un argumento sobre la novia? Y el fondo de la cuestión tiene, este sitio viene a contestar directamente. ¿Será que en tu caso particular vas a decidir, y sos concejal, no vas a respetar la autonomía de los vecinos, de elegir lo que le corresponde a su barrio, en este caso a nuestro barrio, a mi barrio, defender, ¿verdad? Que yo pueda decidir, por medio de una consulta, por medio de lo que sea, que los vecinos digan, esto vamos a llamar así, esto vamos a construir. Porque ahora tenemos gente, porque fuimos obligados por los políticos, por los gobiernos, y por mucha gente en nuestro barrio. Ahora es una ciudad, acá está la terminal, acá está el Sobis Multitada, todos los nombres de la niqueza, el abasto. Esta es una ciudad, entonces, ¿por qué los vecinos no podemos decidir por nosotros? Esa pregunta tiene que contener. Yo lo dije. Claro, me ha obvido, yo, cuando justo se cortó la comunicación, estaba diciendo que yo reivindico el derecho de los vecinos a empoderarse de los barrios. Yo reivindico eso con ustedes, pero también... Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. No, pero no te adelantes, no te adelantes. Pero también reivindico, y iba a decir una cosita que quiero recordar ahora en esta conversación contigo. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con que se derriben las estatuas de Alfredo Stroessner. Yo no estoy de acuerdo, porque eso forma parte de la memoria del Paraguay. Y si borramos la memoria, volvemos a repetir el problema. Ahora, bueno, ahora pasó aquí... Tendremos la misma idea liberal. Bueno, entonces, ¿sabes lo que pasa aquí, Ovidio? La señora Carmen Casco de Lara Castro... A ver, perdón. El reconocimiento de memoria a Carmen Casco de Lara Castro también tiene que ser preservado y cuidado. Y a mí me preocupa... Te termino la idea nomás. A mí me preocupa, Ovidio, de que la renominación eventual se lea como una reivindicación del autoritarismo y se lea como una venganza. Dame un argumento, dame un argumento, Solio. No, el argumento es que está el nombre... O sea, la señora Carmen Casco de Lara Castro merece un reconocimiento de memoria. Está con acuerdo. Pero, ¿por qué si hay 10... Ustedes queridos dicen... Me den los artículos que voy a robar a Castro en algún lado. Nadie me indica de ahora porque los vecinos, como usted bien lo hizo, bien lo dice, queremos referir nuestra autonomía de México y vamos a decir, también tenemos el derecho. Eso es lo que me indica eso. No es nada con el autor de la Castro, sino que queremos ponerle a un héroe nacional de la civilidad, como fue Emiliano R. Fernando, donde sus hijos viven. ¿Por qué no es en esa parte del derecho? ¿Por qué no es en esa parte del derecho? Ovidio, a ver, yo no voy a negar, pero es que ni un milímetro, la importancia de Emiliano R. Nada, al contrario. Pero te voy a decir que el hecho de que Carmen Casco no tenga materiales escritos y compañías no modifica que ella hizo... Totalmente, estamos correctos. Hizo un testimonio de vida que contribuyó a que seamos libres. Correcto. Dice, hay plazas abandonadas, ¿por qué no van al centro? Hay una contaminada, tiene que poner el nombre de ella por la lucha de Asunción. Nuestro barrio no es que no decidimos a nosotros, por favor, o sea, que es tan malo, no es tan malo. No es una paz y contra nada, es a favor de un héroe civil con sus hijos y nietos viviendo en nuestro barrio. ¿Por qué los vecinos no podemos decidirnos nosotros? Esa es la pregunta. Y ya me confirmaste que no está igual, entonces, ¿por qué no buscamos ese fundamento, ese argumento con lo que vale? Vamos a hacer... Atender, yo te voy a decir una cosa, Ovidio, que vos sabés que yo no voy a cambiar mi posición para quedar simpático con nadie, ¿verdad? Yo creo que los vecinos tienen derecho a empoderarse y creo firmemente en eso, en este tema, en el tema del Palacio de los Patos, en todos los temas que tienen que ver con el... Yo, esa es mi bandera y no voy a cambiar esa bandera ahora por esto. Ahora, cuando, o sea, convengamos que Ovidio Villagra es un grupo de vecinos, pero no los vecinos. Por eso te digo, dame una consulta. A ver, ¿cómo propones eso? Y, por ejemplo, consultar a los vecinos del barrio, ya sea en forma... Y te voy a contar un solo... Unas dos historias que te voy a contar antes, que sí me dejan. Sí. Que te van a gustar. Que te van a gustar. Una de ellas es que Emiliano vivía para nuestro barrio. Y cuando todavía el barrio alcanzaba, ahí frente a la Escuela Nacional Física, en la esquina de... El C. de Ayala, aquí en el C. de Boquerón, era la plaza de Emiliano y él estaba desiliado. Año, en 1947. Viene la... Ya sabes, la revolución, que le llaman y todo lo demás. Entran en la casa de Emiliano y empiezan a instalar. ¿Y sabes quién muere ahí? La... La nuera de Emiliano. La... O sea, la... La mamá de su hijo. ¿Entiendes? Entonces, esa es una anécdota para contarte lo que Emiliano es para nuestro barrio. Y espero que le cuelga ahí. Bueno. Y segundo, hay muchos lugares donde eso le puede brindar y nadie se le puede... ¿Por qué ahora? Eso es lo que me entiendo. ¿Por qué no respetar nuestra autonomía? Eso es lo que voy. ¿Por qué? ¿Qué tiempo? Simplemente... ¿Acaso se le va a ofender a ella? ¿Acaso se le va a ofender? Se le lleva a Concepción, por ejemplo, a un monumento así de dos metros de altura. Hágale. Porque se merece. Esa señora se merece.